hola gente hermosa como estan? bueno el día de hoy chicos volvemos con el snow runner ando con dos remolques y esto de acá quiero ver que es porque la verdad que tiene dos piezas de me piden dos piezas de cosas que no necesito y de aquí las misiones, tengo que chequear porque si no esta es la misión del otro lado, son dos troncos largos esta es la isla du monde tronco mediano, tronco mediano y esto es tronco largos isla isleño tampoco, nada ninguna de estas misiones solamente esta es la misión que diría yo que nos va a costar un poco porque es largo para lo que te dan experiencia y todo es como un poco largo ahora el taladro esta fácil de hacer diría yo taladro de petróleo rio negro podría llevar esto yo creo donde esta esa... donde se carga acá? yo creo que voy a tomar esta misión la verdad y allá voy a traer lo que me piden que es... zona a perfección y cantera dos troncos largos yo creo que voy a hacer eso la verdad ahora este trailer de aquí que tiene... dos piezas no? donde hay que dejarlo? donde hay que dejarlo? mmm... yo creo que voy a vender ese trailer porque por lo menos en ese caso no me sirve en este caso ladrillos tablones combustible tampoco nada nada de esto me sirve honestamente como... en este caso por lo menos nada me sirve puedo usar un camión grande digamos que quepan cuatro cosas y llevarle... llevar eso realmente y necesito la plata como para... o sea esta misión queda en río negro o sea esta misión igual es... fuera de acá ¿me entienden? es el primer mapa honestamente y lo que voy a hacer igual es el primer mapa o sea... lo de la madera es el primer mapa también porque ya acá no hay... aquí no hay... madera larga te he dicho... te he dicho... tal como era el problema hay que hacer por ejemplo ah... no querían... en este caso lo de la madera y el segundo Son millones de lugares O sea, prefiero ganar plata con esto Con esto, por lo menos Esto de acá es cerámica O losa de cemento Porque hay una misión que es Que es entregar acá, si no me equivoco Losas de cemento Ahora esta misión Probablemente debería hacerla después No ahora, porque en realidad Es una misión primaria Pero la voy a hacer ahora No me da ningún beneficio Ahora, la que me da beneficio Es la de los dos troncos de madera Largos O me voy por arriba Tengo dos opciones Este puente aquí No, yo creo que me voy por arriba Acá igual es medio complejo Pero Yo creo que paso por aquí O sea, si lograra hacer esa misión No sé, se miento Esto es fácil Le damos Y eso sí Lleva Lleva allá Esto Es fácil también Y esto También es fácil Pero son varias O sea, no hay un vez que sea una Esta es la del taladro Que yo les dije Entrenación de profesiones Ese es Un remolque Un remolque de combustible Lo voy a hacer Por eso les dije Y aquí Después vendría a ser Troncos largos solamente Troncos medios Troncos medios Todo eso sí Lo deberán Todo eso es Para después La verdad Voy al lago isleño Por ejemplo Que ahí sí voy a joder Porque No Tendría que revisar Lago isleño Antes de Ver el tema Porque Esa misión Sí Es un poco Pendeja Pero todas Estas son Fáciles Y estas De acá Es fácil Digamos que es fácil Vamos Vamos a darle En vez de seguir Hablando Porque Hay arte Para hacer Igual Igual te hago Usar la gabineta Como para Terminar Lo de las banderas Y esta es Una misión Y lo de las torres Perudías Yo creo Todavía está bien Todavía está bien Se supone que a este nivel ya el camión El problema es que no tengo plata ya Así es mi problema, en realidad estoy bien pobre Así es mi problema Y acá no hay un semi remolque de combustible Que tal vez No, no hay O sea, por los que he visto son Esto por ejemplo, que te da losa Este que te da herramientas Especiales, digamos Pero acá hay algo No, acá no hay nada Esto no se que le da nada Son tres remolques los que hay ahí Uno de metal Si el tema es el costo de los remolques Todo el todo Que sin plata no... Tengo 20.000 ya Pero... Pero esos 20.000 Los tengo como... Por si acaso Es que invertí mucho, digamos En mejorar Este... El otro auto, en realidad El 6x6 y la camioneta Tenía como 70.000 creo que tenía Y invertí harto Si voy a hacer misiones Tengo que hacer misiones que Que no me... Que no me cueste digamos el remolque Y tengo un remolque que está parado ahí Con una viga de metal Y con una viga de... Cemento Una viga... No Y viga de metal Y consumibles de comida Eso debería devolverlo Porque... La verdad que en este momento No me sirve de nada ¿Me entiendes? Me voy a llevar uno de estos Porque aquí voy a llevar Porque aquí voy a llevar El metal, digamos Pero igual Esa otra misión me pide La otra misión me pide Me pide un remolque combustible Entonces no sé si hacerlo ahora Pero al momento no Y me estoy trayendo digamos Estos remolques Por el simple hecho De que los voy a devolver Nada más O sea solamente por eso Porque ahora si necesito la plata Si los remolques no costaran tan caros Lo que me va a quedar Es vender solamente el camión Que tengo ahí Que salve Vender el camión Y vender la camioneta Que no me sirven de nada Es lo que yo creo Porque Si no No me va a alcanzar Y yo no sé Si en el otro lado Hay un Hay un estanque Hay un Estanque de combustible Botado por ahí En algún lado Esa misión me da 7000 Digamos De plata Si no hay uno Gastarme 4000 O 5000 En un estanque de combustible Es muy caro Saludamos Es muy caro Ahora lo otro que podría hacer Es dejar estos remolques Ahí Digamos Dejarlos ahí porque me podrían servir Como para Como para estas misiones de acá No Por ejemplo Losas de cemento y piezas de repuesto Losas de cemento Y las piezas de repuesto se sacan acá O sea lo saco allá Me vengo por acá Lo saco acá y lo entrego todo allá Y ahí me dan 3.000 con eso Esto acá Ladrillos, tablones de madera y combustible Los tablones de madera Los sacaría de acá Son los normales la verdad Son Dos tablones de madera Dos combustible Ah Ladrillos digamos Los sacaría de acá Yo creo Ah combustible Los sacaría de acá Los ladrillos Los ladrillos Los sacaría de acá Y todo lo entregaría acá Formaba una vuelta más o menos Losas de cemento lo mismo Losas de cemento aquí Las vigas de metal Se sacarían acá Ah pero yo tengo una vida de metal aquí Y tengo un consumible aquí Esto lo podría entregar acá Tranquilamente Me quedaría solamente un consumible Y dos losas de cemento Esta creo que fue la misión con la que yo vine Llegaría tablones de madera Yo creo que voy a hacer primero O sea Voy a Voy a Voy a dejar ¿Dónde estoy yo? Estoy allá Voy a dejar todo esto Acá al taller Digamos Y voy a hacer misiones más pequeñas Por ahora Voy a tratar de juntar plata A ver Estoy pensando Disculpen si me pongo a pensar Y a ver Que es lo que me piden Que no me piden Prefiero Por ahora Y a lo que racioná Un No tenemos un agua de combustible Voy a juntar plata con las misiones secundarias Cuando termine todas las misiones secundarias voy a empezar a ver qué hago Que probablemente van a ser primero las entregas de suministros Que son relativamente un poco más fáciles diría yo Y eso ya de la maquinaria de petróleo Y lo de los carros de Digamos el remolque de combustible ya lo haré después Porque de aquí a que termine todas estas misiones chicas voy a tener plata yo creo O sea y de aquí incluso a que termine las misiones de suministros digamos También voy a tener plata yo creo Voy a tener por lo menos 70 mil o algo así Y ahí ya puedo hacerlo Pero por ahora no Por ahora no Y yo creo que esto no lo voy a vender Porque acá puedo guardar dos Dos O sea ahí son cuatro Si pusiera el otro que es más grande tendría para acá Para que me tuvieran cinco cosas Y estas misiones me piden dos, cuatro, cinco, seis Y acá Aquí me piden tres Aquí me piden dos, cuatro, cinco Y aquí me piden dos Tres, cuatro Pero esto es a un 32 mil Lago exileño Esa puta que te pagan Cinco mil Cuatro mil Tres mil Yo voy a guardar estos O sea no voy a devolver estos remolques la verdad Los voy a guardar Por ahora Por ahora, por ahora Bueno, pues Vamos a dejar esto acá En un lugar Digamos cómodo Para que no me moleste Y después las pueda sacar Obviamente Voy a Igualmente dejar esto aquí Y voy a revisar Que es lo que voy a hacer ahora Puentes Montvideach Esto para acá Tablones de madera Son dos tablones de madera El accidente peligroso Dijo Accidente peligroso Esto es lo del Podría hacer esto también Tengo la grúa ahí Digamos El tema está en que ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro Necesitaría Déjenme ver algo Tengo poca plata Pero Ya puedo comprar Estas llantas Pero por ahora Yo creo que no hay plata Este vale Cuatro mil novecientos Y caben Caben tres cosas Y yo creo que me viene Me viene súper bien Este vale mil setecientos Y cuál es la diferencia Plataforma lateral Son dos Acá caen dos cosas Aquí caen dos cosas También O sea, se ve un poco más robusto Esto Es lo único Bueno, vamos a gastarnos En eso Lo que no sé Lo que no sé Realmente Es que tal vez Me convenga Arrasca Esto solamente Es bueno En barro Y vale cinco mil Entiende Y el motor Probemos así Tengo poca plata Aquí caben Dos yo creo No Voy a seguir Accidente peligroso Se entregan allá Entonces podría rescatar Dos Y entregarlo acá Después rescatar Esos dos más Y entregarlo acá Es como lo que podría hacer Digamos Como para no arriesgarme A que Que no tengo espacio Tampoco Si queda lo mismo Lo que voy a hacer Es tratar de bajar Por acá El problema Es que este camión Yo no creo Que No sé Si pueda En serio No sé Si pueda Tal vez Me conviene Ponerle un brazo A lo otro Ah Pero Le quité El brazo Le quité El brazo Esto vale Siete El mundo Me voy a quedar Más pobre Que tu hermano En pelota Ah Pero Puedo vender La mejora Claro Claro Que Ahora Si puedo vender La mejora Digamos Que si puedo vender La mejora La puedo vender Por dos mil Fíjate Cuanto vale Esta mejora Este es el Aston Ya Igual no sirve Este es el Bandit Si no Vendo La mejora O sea En serio O sea Esta La puedo vender Si voy a ganar Plata Si ya no Lo voy a usar We Mejor Mejor Es vender La mejora Si tienes Una mejora Que no vas A utilizar Vendela Ahora Igual es buena idea Pero Pero ahí Tengo Ahí tengo Algo De plata O sea Ahora Igual es buena idea No me había dado cuenta Pero lo que hice fue Lo que hice fue Agarrar Al Aston Y ponerle Esto lo puedo comprar Por ahora Y después Ya lo puedo vender Ahora mismo Me entiendo En algún momento Cuando ya no lo necesite Lo vendo Ya no sabía Que se podían vender Las mejoras O sea Antes de vender Un vehículo Mejor es venderle Todas las mejoras A ese vehículo Y después venderlo Yo creo Pero este es El Asbor ¿Entienden? El Asbor Lo transformé En grúa Eso fue lo que hice Realmente Que no es una mala opción La verdad Tal vez el tamaño No es tan grande Porque no es tan grande Lo que tengo Pero El Asbor Es un camión Que realmente Tiene potencial Si el problema Yo creo que El problema que tengo Es que yo pensé Que era el Bandit El Bandit Tiene potencial Pero le falta mucho O sea Necesita mejoras Que yo plata No tengo En este momento En cualquier caso Puedo vender Las mejoras Cuando yo quiera O sea Da lo mismo Y el estanque Combustible De este auto Es grande Que se parecía Mucho al Bandit La verdad Por eso Pensé Que era el Bandit Pero ando pobre Ando pobre 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 Y si no Vendo el Bandit Que vale Como 120.000 Vale Y me lo compro Más adelante Porque por ahora Viejo No me No sé Si necesite Comprar algo Ahora Honestamente Si Este camión Debería funcionar Para esto O sea No debería Tener problema Mi gran miedo Era más que todo De lo otro Era el Bandit Decía yo Que el Bandit Tal vez Podía quedarse Atascado Pero este El Aston No se queda Atascado Ni cagando Si el tema Aquí Es que tengo Que devolverme Por el mismo Camino Subir Y hacer Todo eso Bueno A menos Que tenga Digamos O sea Yo creo Que incluso Me conviene Me conviene Ir por esta Nomás ¿No? Por esas Dos de ahí Y después Ya las voy A agajar Nomás Y ahí Vuelvo Vuelvo Y voy Por acá Digamos Y Voy por esa Y al final Voy por la otra Creo que Me conviene Más Eso ¡Vuelvo y ¡Gracias! 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 Ya es justo, yo creo Deberían caber dos Pero... No estoy seguro Deberían caberlos ¡Gracias! Es lo que eso supone Este juego es relajante Podría haber venido con el otro Con el chiquitito también Pero... O podría haber, digamos Comprado un remolque Que es lo mismo que venir con un Si vengo con dos chiquititos Es demasiado, creo yo Aparte esta grúa Tampoco es que sea tan amplia Que es amplia Pero tampoco tan amplia Ahora el bandit haciendo como grúa Es... 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 Es medio raro verlo así pero... No el bandit sino el astor El astor El astor Verlo haciendo como grúa En... Da como... es como raro La verdad No... Es muy difícil manejar esto no es tan difícil pero tienes que agarrarle el truquito para poder hacer esta buena si no no es que le agarras el truquillo te vas a quedar pegadito ahora este no tiene la wincha que tiene el otro por si acaso yo al otro le puse la wincha porque porque bueno el otro es ultramente necesario pero esa wincha vale esa wincha vale como 19.000 osea es cara y ahora el problema esta en que salir de aca mas me conviene salir por aca yo creo y salir por otro lado ahora igual le me cambié los neumáticos osea no debería quedarse atascado honestamente pero si solo dependiera de este camión tendría muchos problemas para ser honesto para ser honesto y probablemente este episodio no voy a acabar no voy a acabar osea no voy a terminar de hacer esto porque todavía me faltan dos y están bien lejos uno de cada uno y primero tengo que dejarlo y primero tengo que dejarlo osea no esta todo arriba y ahí lo vamos a poco Es la única forma Si hubiera venido con Si hubiera venido, digamos, con más Con más peso atrás no lo logro El Bandit no hubiera podido Y lo estoy tratando de subir lo más lento posible Para que no se me... No cague, ¿me entienden? La otra Wincha se acaba de la 19.000 Es sumamente larga Es como de 2x2 o por 3 más o menos Es la Wincha original del juego Pero es muy buena Haciéndole esto Y voy a hacer también lo de los cementos O sea, voy a hacer estas misiones que son medias tediosas Porque son tediosas Las voy a hacer en estos episodios que vienen Digamos que esta era la parte más... Para subir, digamos, con pesos Ahora igual el Aston me salvó de muchas Así que yo no puedo estar mal agradecido a este camión Porque realmente este camión me hizo la vida muy fácil En muchos momentos me la hizo muy fácil O sea, si yo hablara mal de este camión Sería un hijo de puta Porque... Logro cosas que yo no hubiera podido lograr sin él Y le tengo ese cariño Bastante grande Le tengo un cariño grande Igual que el bandit Que también me ayudó en varias cosas A pesar de que tiene sus limitaciones por ahora Pero el bandit no está hecho para... Es 6x6 No, la atracción Pero no sé Yo siento que los DLCs Ahora si me preguntan Ahora ¿Son útiles? Claro que son útiles Pero... No sé qué tan útiles La verdad En serio Porque hay mods Que hay autos Digamos Que... Valen plata Que son mejores Y no necesitas gastar un peso Real O sea, yo me hubiera gastado Creo que la mitad de lo que gasté Si solamente me hubiera comprado Los pases de temporada Y no los camiones Y toda la otra cosa A menos que más adelante Claro Cuando tenga el nivel O descubra las piezas Claro Los pueda poner Potentes Digamos Si ese es el caso Yo creo que ese es el caso Pero... Pero falta Porque lo otro Tal vez Era ponerle una Comprarle a lo otro Es una grúa Digamos Que hacerlo Con el otro ¿No? El otro Yo sé que no va a quedarse Estancado Ni cagando Yo lo sé O sea Es muy difícil Que lo lo siga estancado Este nunca se me ha dado vuelta Hasta el momento Hasta el momento Nunca Nunca Pero Va a llegar el día En que sí va a pasar O sea Yo creo que va a llegar El día en que se va a dar vuelta En algún momento Yo creo que lo único que tengo Como pereza El día en que se va a dar Es que el otro El otro lugar de combustible O sea El otro barril de petróleo Está al otro lado Entonces Está bien lejos La verdad Yo creo que la forma más fácil Siendo en esto Es subiendo de vuelta Bajando por aquí Yo creo que me voy a ir primero a este No sé por qué ¿Por qué? Porque Este Está mucho más cerca Que Que el de allá No entiendes Como para volverme El otro es mucho más cercano Ahora Estos son dos misiones Así que tampoco Es que sea Que esté lleno Este tipo de misiones Durabilidad menos Ah me dice Entonces Podría seguir Todo derecho Seguir todo derecho Digamos Todo derecho Seguir todo derecho O sea Porque también Podría irme Todo derecho Por acá Pero no es tan derecho Yo creo que Es la misma distancia Y Bajar a buscar El camión Ahora yo creo que Llegamos allá Y sacaba el episodio Porque ya igual Estamos con la hora Ya Yo creo que Y este es el más lejano Pero el otro como dije es Simplemente vender todas estas mejoras Yo creo que voy a hacer eso Voy a vender estas mejoras Y se las voy a poner simple y llanamente a veces Porque ahí tiene espacio para la grúa No Porque Igual solo puedo hacer una misión a la vez Entonces Voy a vender No, recupero mi plátano, a ver. Este camión está más preparado, diría yo. Pero tengo mucho que haría este camión ahora. Pero, o sea, pareciera que no la tiene, ¿no? La grúa de cargo de M50, la grúa de autocarga compacta. Tal vez me conviene esta, ¿no? Si no la vendo, pero... Veámosla, ¿no? Voy a vender el motor. Oh. Sí, señor. Es más grande, miren. Está bien. Aquí quedan dos. Está bien. Si necesito plata, vende un camión. Es la verdad. O vendo la camioneta y el camión antiguo. O sea, tengo dos camiones que no me sirven de nada. Si necesito la plata, por ahora no... No vale la pena. Lo que pasa es que este camión es multifuncional. Y es mucho más rápido moverme también. Sin contar de que... Sé que no se va a quedar atascado. Entonces... Como que hacerlo con el Afton... Ahora, en este momento, no... El Afton es bueno, pero no sé si para esto. Lo bueno es que puedo vender las mejoras. Y eso es bueno. Puedo vender las mejores ruedas incluso. Las que le puse. Acuérdense que llegamos acá y acabó el episodio. Todavía tenemos tiempo. Si en tres minutos cargo, digamos, esa hueá... Vamos a ver, vamos a ver. Es más rápido definitivamente que acá. Y aparte esta hueá tiene su propia... O sea, ya tengo la grúa incorporada. Uno. Dos. Tiene la... Tiene la grúa de motor. Que es la grúa que cuando... Se queda atascado en algún lugar, digamos. Tiene la opción de poder rescatarse igual. Y esta grúa es más rápido que la otra. Y esta grúa es más rápido que la otra. Por donde la vean. No. Es como si me dejamos. No. No no no. No, no no no. Ya, no no. C'mon baby El río es demasiado grande Así que gente, yo creo que eso va a ser por el episodio del día de hoy, la verdad Ya los vería en el siguiente episodio Para ser honestos Porque ya estamos a punto de terminar esta misión Y yo lo veo bastante bien Sabía que podía pasarme eso Pero para eso está Nunca lo he usado Antes de terminar el episodio Para que ustedes vean que autosuficiente es este compadre Es autosuficiente No necesita la ayuda de nadie Para salir de ahí Y ahora que tengo la grúa incorporada Tampoco necesito Que venga alguien a ayudarme Super simple man Cambio la ecuación Está como pesadito Fíjense como lo levanta Lo levanta pero ultramente No puede ni levantarlo Ahora por qué tan así No lo sé Espérense un segundo Déjenme acoplarme un poco acá A este Un poco, ¿no? Y pasar al modo grúa Está agarrado, creo, ¿no? Es el que me pareciera O sea Me pareciera que está como agarrado Ahora podría bajar un poco la grúa Retraer Retraer, digamos Déjenme ver una cosa ¿Saben qué? No sé que el plazo está como en tiro Que tal vez le puedo dar vuelta Si lo logro dar vuelta Si lo logro dar vuelta Esa va a estar súper pesado Siendo en esto Yo creo que lo doy vuelta Pero Pero va a tardar Se lo está moviendo Se lo está moviendo, ¿no? Y si me echo para atrás Si me echo para atrás Yo creo que lo hago Porque Está demasiado pesado Déjenme Rescatar grúa Es autosuficiente Pero esa carga Estaba súper pesada Ahora ya no Ahora ya puedo levantarlo Pero me costó Darlo vuelta O sea Y esto ha hecho Que el episodio Se haga más largo Y eso que esta grúa Se supone que es una grúa Mejorada Que el episodio Ya está Y esto Está bien Se supone que es una degrada mejor ahí Madre mía, que difícil es esta, güey Una de mierda, güey Ahí recién lo salteo Y ya gente, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscribanse, like, compartan el canal Y los veo pronto